Yo es que no me fío sinceramente de los dos machos alfas que tenemos ahora en el gobierno, porque dicen una cosa y luego hacen otra. Independientemente de que a la gente le diga, no puedo dormir, es para que los votantes que tenían dudas entre PSOE y Podemos votasen a PSOE. Es que no me fío de nada de lo que digan. Es que es así de claro. Entonces, ese día, pues a lo mejor el señor vicepresidente se cree que el otro le debía tal, y el otro como un día hizo una cosa, otro día hizo otra. Pues a lo mejor hasta le engañó a él, o no le engañó y es lo que transmiten y tenían todo pactado. Es que yo sinceramente, no puede ser que tú digas un día, no puedo pactar con esta persona, porque no podría dormir y a las 48 horas estar formando un gobierno. La sensación que nos dio a todos es que nos engañó a todos los españoles con eso.